¡Hola, Scorpio! Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020 y, por cierto, tal y como te anuncio ayer, hoy te dejo el enlace del vídeo con las instrucciones del ritual de Año Nuevo, que es un poderosísimo abre caminos para que empieces con buen pie el año 21. Así que te dejo el enlace abajo en la caja de descripción y también el primer comentario de la sección de comentarios. Ahí donde están, ahí lo encontrarás. Primero vamos con tu predicción y después ya puedes pasarte por ahí si lo deseas. Has estado prestando poca atención a los gastos que hiciste en el pasado y esto se ve reflejado en breve. Puede que te traiga algunos quebraderos de cabeza el tener que recurrir a tu ingenio para solventar alguna situación de alguna forma, pero será la oportunidad perfecta para presentar tus nuevas ideas en el trabajo y tendrás que presentar los proyectos como es debido para que te tomen en serio y así puedas convencer a cualquiera de que funcionarán como lo propones e incluso pueden tener un mejor resultado. Habrá situaciones que despierten tu picardía y tendrás que luchar contra tu lado oscuro para no sacar provecho de ello. Sabrás de tentaciones que no son buenas para ti y encontrarás la forma de alejarlas de tu vida. Tu salud se verá un poco corrompida por lo que tendrás un poco de trabajo extra por ese tema. No solo te someterás a algún tipo de dieta que a lo mejor en el pasado considerabas aburrida, sino que también deberás hacer un seguimiento de tus malestares para estar seguro segura de que todo anda bien si fuese tu caso, que no será el caso de todos, claro. Intenta buscar alguna situación alternativa que te ayuda a descansar mejor la mente. Aprovecha que tendrás muchos ratos libres que podrás disfrutar tan solo como en familia. Así que tanto solo como en familia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es posible que estés padeciendo un poco de falta de calcio en tu organismo, pero esto tiene que decirlo un médico. Solamente yo te hablo de las tendencias cósmicas y este sea el motivo por el que estuviste sintiendo algunas incomodidades un tanto anormales a la hora de hacer movimientos bruscos. Puedes tener alguna tendencia a poseer huesos débiles y será necesario que visites a un médico para reforzar mejor este síntoma. También necesitarás apagar un poco tu mente y distraerte de todos los asuntos cotidianos que están robándote mucho tiempo. Procura pasar tiempo en la familia, esto te animará muchísimo y sentirás un cambio en lo cotidiano. Pero es importante que lo hagas con mayor regularidad porque a veces una vez cada dos etapas no es suficiente para ti. ¿Qué significa esto? Pues que hay veces que piensas que con enviar un mensajito a la familia pues ya está todo bien o que ya les verás en fiestas como las que estamos ahora y ya está. Sino que tienes que nutrir mucho más tu corazón de experiencias vivas, de experiencias bonitas, que eso también es salud. Para el tema laboral necesitas una nueva motivación en tu trabajo, algo que te haga volver a sentirte animado o animada. Para esto será clave que intentes hacer una reunión con las personas con las que compartes el ámbito laboral ya que algo puede estar fallando en la dinámica grupal y exponerlo va a ser bueno para todos. Debes tener en claro que no es necesario que todos sean buenos amigos al momento de trabajar pero sí que el clima de trabajo sea bueno. Esto ayudará al desarrollo y el impulso de las tareas que aún estén por solucionarse. Y en cuanto a si estás buscando trabajo estás llegando al final de un ciclo que te haya costado mucho sobrellevar. Se acercan las oportunidades de empleo que esperabas y con ello vendrá la abundancia que estabas necesitando para ponerte al día de tus deudas y responsabilidades. Podrás por fin relajarte. Para el tema económico financiero no es momento de grandes gastos. Tendrás que guardar un poco de dinero para alguna noticia que llegará dentro de poco. Traerá mucha mucha alegría a tu familia. Y en cuanto al tema del amor tus celos han estado saliéndose un poco de control y eso ha causado un bache en tu relación. Tendrás que retractarte por cosas que has dicho sin pensar demasiado en la realidad que hoy tienes y buscar alguna forma de remediarlo. Es normal y está bien que nos sintamos algo vulnerables a veces ante una persona que nos resulta muy especial para nosotros. Pero no por ello tenemos que salir al ataque para intentar defendernos donde creemos que nos pueden lastimar. Si sacas tus propias conclusiones de los asuntos tendrás siempre tu versión de las cosas. Esto será un tanto injusto para la situación que vivas y puede que tu pareja manifieste su malestar por ello. Procura ser claro o clara con tus ideas, con tu personalidad, pero ahí es donde está el truco, ahí es donde está el pero. También debes aceptar las ideas y conceptos de tu pareja. Porque si tu pareja tiene que entenderte a ti, tú también tienes que entender a tu pareja. Así que hablad, explicaos y centraos al máximo. Porque eres una persona muy emocional, pero a veces esa emocionalidad la puedes llevar a lo radical. Y ahí es cuando tu pareja, si encima es de un signo diametralmente opuesto al tuyo, ya es que se despista del todo y no entiende nada. Así que lo mejor es comunicación y respeto, porque a lo mejor tu pareja también opina algo completamente distinto. En eso se fundamenta en el amor, en quererse cada vez más. En cuanto a si estás soltero o soltera, has tenido la palabra fiesta como parte de tu nombre en tiempos pasados y es completamente normal que te sientas un poco aburrido o aburrida en estos momentos por la situación que estamos viviendo. Puede ser un buen momento para intentar reinventarse un poco, estar en casa tranquilo o tranquila, o por qué no, ponerte música y bailar aunque sea solo o sola en casa. Lo importante es que sigas sintiendo esa energía dentro de ti. Concéntrate en tus tareas o en tus intereses y dedícate un tiempo íntegro para ti. Has aprendido de las relaciones que tuviste, y eso te ayudará a identificar cuando es momento en el que lo mejor es permanecer calmado o calmada y no necesitas estar rodeado o rodeada de personas para sentirte bien. Disfruta de esta temporada en casa porque volverán tus ánimos festivos y estarás lleno de energía para ello. Si estás conociendo a alguien aunque sea por internet, manifiesta tu verdadera personalidad positiva, favorable, servicial, amorosa, todas esas cualidades que tienes. Para el tema energético tu energía anda un poquitín inestable. Es posible que te encuentres súper animado o animada por la mañana y que tu energía vaya menguando, vaya bajando hasta llegar la tarde. Si tienes ganas de salir por la noche lo mejor será que lo pienses dos veces ya que puede ser bueno quedarse en casa para nivelar los ánimos. Y la situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás una conversación familiar en la que entenderás algo clave para tu pasado. En negativo ten cuidado y no utilices tu poder de persuasión para conseguir lo que quieres. Podrías notarlo y eso te alejaría completamente de tu objetivo. También ten cuidado y no te involucres en los conflictos que se estarán presentando en tu trabajo si es que los hay. Estos terminarían de una forma en la que si te metes tu deforma directa sin que te hayan pedido la opinión tendrás que dedicarle un tiempo para que salgas de ese embrollo. Un tiempo que precisamente no quieres ceder a nadie por esos asuntos. Mantente al margen de la situación. Para el tema de los estudiantes eres un ser ya de por sí muy curioso y quieres aprender un poco de todo. Eso es fantástico. Lo cual será de mucha utilidad en tu vida. Pero es momento en el que debes intentar enfocarte en lo que realmente necesitas aprender en profundidad ya que irte por las ramas con los asuntos te hará perder algo de tiempo valioso y tendrás que apresurarte con los estudios cuando te aprieten las fechas. Cuando pasen las fechas importantes tendrás mucho tiempo para divagar en tus saberes. Pero ahora quizás toque estudiar. También depende del país. Que hay países que ahora tienen festividades de navidad. Hay países que entre medio de las fechas van estudiando y vuelven al colegio. Pues depende de cada caso. Pero en tu caso a estudiar si fuese necesario. Y en cuanto al tema de las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día genial. Muy estable, positivo, feliz, cariñoso, muy cercano. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día fascinante, con una familiaridad fantástica, con unas ganas de entenderos cada vez mejor y mejor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día cariñoso, alegre, feliz, dichoso, estable, una maravilla. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Scorpio.